Di hola Suscríbete Vamos a jugar a un juego Hombre, si se lo dices tú seguro que quieres jugar Pues aquí tenemos Uno de los elementos de nuestro streaming Hicimos un directo muy loco, sacamos un montón De cositas más, un montón de máscaras Entre ellas la del momo, la del payaso De... Hola seres extraños Nosotros somos Tignos Y de Romantic Corner Y hoy vamos a ver al escorpión dorado Suelto en Hawái Vamos a ver qué hace por las playas de Hawái Yo creo que puede estar bastante loco Ya sabéis, a mí el escorpión suelto Donde sea, me gusta muchísimo Así que vamos para allá Dentro vídeo Dentro vídeo Esto lo estaréis viendo un domingo Un dominguito Eso me va la cabeza, después de las 5 horas de directo del otro día Ahora estar grabando los vídeos Y eso directamente se me está yendo la cabeza Me estoy volviendo medio loco Claro, tú notas la presencia de algo detrás de ti Si quieres que la saque No, ¿puedo sacar? Sácala, sácala Voy a sacarlo Que me gira así para que no se vea Porque no llevo pantalón No se ve nada, ¿no? No, no, por favor Espera, espera que me siente Ay Mira, se los estándar Nuestro señor adoptado Tengo un nuevo hijo Di hola Suscríbete Vamos a jugar a un juego Hombre, si se lo dices tú seguro que quieres jugar Pues aquí tenemos uno de los elementos de nuestro streaming Hicimos un directo muy loco Sacamos un montón de cositas más Un montón de máscaras Entre ellas la del Momo La del payaso de It Hubieron un montón de cositas Que un pelo de Desmo muerte En la boca Hubieron un montón de cositas Un montón de sustos muy locos De hecho Vamos a bajar un poquito la intensidad Para el siguiente directo Para recomponer Porque casi Se nos para el corazón Así que no te pierdas los directos Y espérate que no se me vea nada ¿Quieres que lo deje yo? No, no Ah Que sexy Ahí lo tenemos sentadito Nuestro precioso muñequito Es que no llevo pantalones cuando grabo Entonces, claro Vosotros solos no os veis arreglados De aquí para arriba Bueno, no Lo mío es una Bueno, tú Tú porque eres una persona honrada Decente Decente Que no va con el chiche a la boca Yo soy el hijo de Satán ¿Vamos? Vamos para allá Bueno, te espero Bebe tranquilamente Vamos a ver Ahora sí ¿Qué tal Sassoon? ¿Qué tal Sassoon de todos? Saludos a su dios El escorpión dorado Voy a irrumpir En una fiesta hawaiana Que está aquí Dándose cita Vamos a ver Cómo festejan Los pichos turistas Ya sabes Cómo costumbres Que hacen acá Vamos a ver peces Vamos a ver Qué bonito Vin Diesel Está aquí Hay grandes estrellas Hola Vin Diesel ¿Cómo estás? No, no soy Vin Diesel Soy Bruce Willis No mames Son los pichos pescados Ve güey Vamos a ver los pichos pescados Ve Ve cómo los abren Guau Hostia Están grandes Ve todos los pichos turistas Como si nada más Aquí en Hawái Abrieran los pichos peces No mames En el mercado de la viga Así los hacen más cabrones Los turistas Estamos mucho aquí Los pichos más cabrones Ve Mames Pinche pez mutante Prepárese al switch ¿Parece a tú? No, no Vamos a ver una colombiana Pues eso mamacita ¿Cómo va todo? Muy bien ¿Y tú? También bien ¿Qué te sirves? De todo Es la primera vez que voy a probar Todo lo que haces Todo lo preparé yo Mira, este es el chile en cajones ¿Y ven? ¿Y cuándo te demoraste preparando esto? Pues nada ¿Qué pasó Rockstar? ¿Qué quiere usted? Fíjalo ¿Tú eres de garganta así como potente? Profunda ¿Sí? ¿Profunda? A ver, échale un miralgo Que se vea Fondo, 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 fondo No Madre mía ¿De dónde sacan a estas mujeres? ¡Wow! Bien, bien, bien Yo, yo, yo Que se vea Me encontré un pinche peruano Escorpión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien En Perú tienes muchos fans Te digo, ¿eh? Yo lo sé Que tengo un chingo de fans Me encontré un pinche peruano No hay una forma más despectiva De referirse a alguien Me encontré un pinche español Me encontré un pinche español Me parece súper gracioso ¿Cómo estás? Bien En Perú tienes muchos fans Te digo, ¿eh? Yo lo sé Que tengo un chingo de fans ¿Sí es cierto que Perú no existe? Me persiguen por el mundo ¿No? Es como los Todo es una fantasía Exactamente Siempre los bartenders En extranjeros Son como latinos Prepárame Una así que apendeje ¿Cómo estás? Todo es bien ¿De dónde estás? De Hawái ¿De Hawái? Ok ¿Qué recomiendas Para un muy típico Beberrach? Lo recomendamos El Blue Mai Tai Blue Mai Tai ¿Qué es eso? Básicamente Pineapple juice Rum Dark rum Ok, ¡vamos! ¿Es funciona para ti? Blue Mai Tai Tiene un chingo de hielo Y después Le echan allá Creo que le echan drogo Mira, le van a echar droga Le echan como Vómito de zombie Ay, sí A la magia de la edición No mamá Esto está muy puto, ¿no? Wow Qué buena pinta No, no That's for men too También para nombres No mamá Le echan sonrías Le echan plantas Puto asco Así Che Hawái ¿Qué pedo, güey? Es como una margarita, ¿no? ¿Quién tiene bombones? Joven Bombones para echarle esta chingadera ¿No tiene? No No tiene Ay, no mamá Es un puto dinosaurio Me encontré un dinosaurio Eh, perro ¿Es un perro? Eh, besito, besito Oh Me encanta Jurassic Park No Determame mi chupe Porque lo voy a dominar Perrito, perrito, perrito Eh, eh Eh, tranquilo, perro ¿El señor del gorro qué hace? ¿Hacer como que lo goma? Hace el show Claro Entonces le ha dicho al escorpión No lleves vasos Porque claro La bebida El muñeco Y todo eso Y él está en plan Haciendo el show Increíble No mames Y no sabe ese comer mano Y lo está cagando No No Ah Perdón ¿Qué? Que me he dado con el dedillo del pie Y en la mesa Creía que te ha asustado el pescado Es que he hecho así Y con el dedito del pie Y me he dado en la mesa Perdón Mucho daño ¿Estás bien? Sí, sí Con delicadeza Con delicadeza ¿No te estorbo? ¿No te estorbo? Sí Adiós ¿Vienes sola? Sí ¿Tienes novio? Sí Ah, ching Yo te quito ese defecto No Pero no están en Hawái No No están Hawa Lo que pasa en Hawái Se quedan en Hawái Mamacita ¿Me enseñaste, yo? ¿Puedes enseñarme a bailar? Sí Sure ¿Qué significa eso? ¿La danza tiene un significado especial? Sí, sí. ¿Qué significa eso? Depende de lo que es la canción. Cada moción es para las palabras de la canción. Estás contando la historia que la canción está compartiendo. Soy tu nuevo dancer. Aloha. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué significa aloha? ¡Hola! ¡Aloha! Escúchense el payaso del rodeo, yo lo sigo. ¡Adiós! Me sale. Thank you. No mames, me acabo de encontrar al más viral de todo internet. ¿Qué pasó, delincuentes? Todavía no te das cuenta que aquí todavía no se enteran que todavía no tengo un millón de suscriptores, güey. Vienes y me delatas. ¿Cómo va tu canal desierto? Bien, 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 bien. De nada, de nada, de nada por estártelo así reviviendo otra vez. Pero lo revives y se vuelve a morir. Es como los dinosaurios. ¡No sacas video, pendejo! Yo no puedo hacer todo por ti. Pero por algo soy el más viral. Ay, huevo. Por algo soy el más viral. ¿Cómo quieres estar? Mira, tenemos aquí a mi bella compañera de prensa que igual está conmigo. Ven, ven, por favor. Vente, vente mamacín. No te va a doler. Casi. ¿Cómo estás? Mucho gusto. No me andas besando con arroz en la boca. Perdóname, perdóname. ¿Cómo estás? ¿Por qué te pusiste esta cosa tan ridícula? Somos en Hawái. Es tradición. Ajá. Hay que seguirnos. ¿No te enseñaron a hablar sin la boca llena? No. Con razón. Mejor vamos a casarnos. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Pero es que no hemos arreglado nada. Lo elegí a mis papás. Tú no elegiste los tuyos. No. No importa. No, no, no. A donde fueres... Que se casen. A donde fueres, haz lo que vieres. ¿Sí sabes cuál es la tradición en Hawái? No. ¿Cómo se saluda la gente? Sí. ¿Cómo? Este es un Shaka. Este es un Shaka. Este es un Shaka. Pero después, después se dan un beso así. No, no. ¿Qué beso ni qué dar? No. ¿Estás viendo tu pinche tatuaje? No. ¿Cómo se llama tu menino? Rosetta. ¿Dónde está Rosetta? Hazme sentir mal. Está muerta. Hello darkness my lord. Ay hija de tu... Ahora se tatúan a sus mascotas muertas. No pinches mames. Estaba viva. ¿Y por qué hace rato aplastaste una cucaracha? Ay no, qué asco. ¿Por qué no? También es un ser vivo. ¿Y eso qué es? ¿Tú crees que Rosetta estaría muy contenta que le hayas dicho que qué asco a otro ser vivo? Sí. No pinches mames. Rosetta es una especista. Vamos a preguntarle las tradiciones hawaianas a un local. ¿Qué significa esto? ¿Es como huevos en hawaiano? ¿Esto? Aloha. Aloha. ¿Qué significa aloha? ¿Qué significa? Hello, goodbye and I love you. Hello, goodbye and I love you. ¡Oh! ¿El delfín que será? ¿El delfín que será? Voy a incendiar la pinche selva a la chica. Hola, bienvenido. Hola. Soy tu hosta hoy. Muy bien. ¿De dónde estás? De Milwaukee. Milwaukee, sí. Pensaba que eras de mis sueños mamacita. Otra vez mira. Ya se hizo adicta a mí. Pero te quieres casar conmigo y le estás coqueteando a ella. ¡Ay! Tengo un corazón muy grande. Estoy viviendo, estoy sentada y te estoy viendo. Tengo un corazón grande. Tengo la extensión de la personalidad más grande. Tengo la imaginación muy grande. ¿Todo? No. Todo lo tengo grande. Mírame, mírame. ¿Cuánto mides? No. Uno setenta y cuatro. A ver, voltear. ¡Espérame! Oye, ese es un arma nuclear. No hagas eso. Casi me pegas. Casi me disloca la cadera. Qué cabr... ¿Cómo te atienden? ¿Cómo? Bien. ¿Qué estás comiendo? Pescado frito. Ay, eso se hay en Coyoacán y lo tienes aquí, no mames. Pero bueno, mira la vista, escorpión. Está bueno. ¿Tan lejos vienes para comer lo mismo? O sea, salsa mexicana, arroz. Tico, moradito. Ese es un pinche helado, güey. ¿Y por qué no me presentas, pendejo? Te presento a la belleza argentina. La señorita Agus Casanova. Hola Agus. ¿Y el escorpión? Mucho gusto. Soy el escorpión dorado, dios del universo. Muy bien. Escorpión no te conocía. ¿De dónde sos vos? Soy del Olimpo. ¡Wow! Bien, excelente. Dos cuadros. El hotel Olimpo. Es buenísimo. Sí. ¿Quién es tu vestuario? Explica. Mi vestuario. Mi músculo. Ese es natural. No es CGI. No te emociones. Después tengo así como un flash. Sí. Mira. No te vayas a emocionar. Mira. Peluche en el estuche. Esto es impresentable. ¿Tienes novio? Te estoy intimidando, escorpión. Dice que me está intimidando. ¿Tú sabes cuál es la tradición en Hawái? Dice con la peor. A ver cuál es la tradición. Saludad a Silvete. A ver quién estás intimidando a quién. Que te estás flipando mucho tú. ¿Qué es el escorpión? ¿Qué te has pensado tú? Eh. No me hagas que me pique. Para ver cuál es la tradición. Saludad a Silvete. Ay. Sí. Ahí está. Ay, ahora sí. Me enamoré. Me enamoré. Ten tu chicle. Uy, los calores, los calores. Muchas gracias. ¿No has visto a Maui? ¿Has visto a Maui? Andaba ahí haciéndose una. ¿Tú qué pedo, güey? ¿Eres el Capitán Barba Negra o qué? A huevo. Yo más peluche que en el estuche. ¿Tienes peluche en el estuche? Dicen. A ver. A ver, ¿quieres ver? A ver. Tiene un buen peso. A ver, se te toca a ver. Aquí está, puñal. Este güey es de mi religión. Sí, y si quieres ver más, me avisas. No, esa línea la trabaja este cabrón. Ah, sí. Ah, perdón. Sí, el otro. El otro que está vestido igual porque vienen juntos de la escuela. Vienen igual. Trabajan en prensa escrita. Así son todos, mira. Comer y tomar. Pinches periodistas de espectáculos. Todos son artistas o gays frustrados, todo eso. Miren, bienvenidos a Huawei. Ahorita van a ver cómo va a empezar a llover y todos se van a emocionar así. Míralos, míralos. Ay, pinches bolas de putos. ¡Córrales! 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 ¡Córrales putos! A ver si... ¡Ay! ¿Por qué se van? ¿Van a dejar así sus platos? ¡Qué mamones, güey! O sea, se los preparan y se van. Mira, México. Vean a México y Latinoamérica. ¡Ah, güey! Estamos acostumbrados a desastres naturales. Estamos acostumbrados a que nos traten de la chingada. Ustedes por una pinche lluviecita se van, no mames. ¡Chingada madre! Mira, hasta esta extranjera se contagió del espíritu latino. ¡Es brasileña! ¡Acuérdense! ¡Es brasileña! ¡Es brasileña! ¡Ah! ¡Pero no puede dar pinche trop y todo eso! ¿Verdad, culeros? ¡Corran! ¡Corran! ¡Pero ni nosotros comemos mojado! ¡No se les vaya a mojar su pinche pescado! ¿Pues de dónde creen que viene el pescado? ¡Pues de la madre! ¡Ya valió madre mi cámara! ¡Nos vemos! ¡Pelucho en el estuche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el mejor! ¡Ya está! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve la chichita! ¡La chichita! ¡Eso, la chichita! ¡La chichita! ¡La chichita digo yo! ¡Madre mía! ¡Me encanta Scorpion! ¡Tío, soy feliz viéndolo! O sea, podría haber un millón de capítulos de Scorpion. ¿Ha estado divertido? Es cierto que las personas... Estas no han estado tan sueltas, ¿ves? No las he visto tan participativas en él. Yo creo que a lo mejor es que tampoco conocían mucho a Scorpion, ¿no? Y también es un vídeo más antiguo, ¿no? Por la máscara. Viejo, viejo, viejo. ¡Pues eso ha sido todo! ¡Seres extraños! Si os ha gustado, dadle like, suscribíos, cita a la cajita de comentarios y hasta... ¡Pronto ser extraño! ¡No!